No se pierda este RAM 1500 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema antibloqueo de frenos. Control de estabilidad. Control de tracción. Cámara de marcha atrás. Gancho de remolque. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Control de velocidad de crucero. Espejo retrovisor con sombra automática. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Radio AM FM estéreo. Ventanas eléctricas. Protector de piso de caja. Seguros eléctricos de puerta. Reproductor MP3. Seguros de protección para niños. Bolsas de aire de pasajero. Asistencia de frenado. Bolsa de aire para cabeza trasera. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!